ustedes saben mi gente que quien vino a escuchar lo que todo el mundo toca se puede ir de ahí porque yo toco lo que todo el mundo no toca me pongo mi música yo música que gente mucha gente tiene mucho tiempo sin escuchar etcétera etcétera así que vamos a ver si encendió esta maldita vaina llegó dj johnny que lo que me dice que subieron chismar volumen o que no si dame que voy a poner música hoy celebrando el cumpleaños de mi hermano miguelín que está online porque tú no sabes lo que dice están confundidos yo no soy lo que dice yo no soy maleante tú sabes muy bien que yo quiero amarte no llores no sueltes una lágrima no te pongas y te que te rompen el alma no llores no sueltes una lágrima no te encendió esta vaina vámonos clásicos del reggaetón siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre yo estaré por siempre yo estaré por siempre yo estaré por siempre yo estaré así que si te lo mataron mataron un inocente por las nueces fue mataron mataron un inocente mataron por las nueces fue mataron mataron un inocente mataron un inocente por las nueces fue mataron mataron un inocente Mataron, mataron un inocente, volando él se fue, y me pregunto por qué mi gente se está acabando, la vida es una y la vivimos matando, recuerda el juicio se estará acercando, eso es así. Y me pregunto por qué mi gente se está acabando, la vida es una y la vivimos matando, recuerda el juicio se estará acercando, eso es así. Mataron, mataron un inocente, volando él se fue, mataron, mataron un inocente, volando él se fue. Estoy flojo, estoy flojo, estoy flojo, estoy flojo, estoy flojo, estoy flojo, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es. Bailando el salto que, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando el salto que, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Se le marca el borde, 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 se le marca tu colonia, quieren hacerte una ceremonia. ¿Quién, quién? El dúo de la historia, eléctrica, supersónica, monica, tú eres la mujer tónica, monica, tú eres la mujer tónica, monica, monica, la abeja tónica, me desembodan los platos que estoy hoy. Bailando el salto que, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Aciende mami, morena, a ti te encanta la rumba, nene zumba, tú lo que quieres es una tumba. Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola, papi me vuelve loca. Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, papi me vuelve loca. Quiero tu aroma de fresa y mero con yo, pongo la leña pa' prenderle su fucón, corre mi línea, se le da más el champón. ¡Eh! ¡Let's go! Más de fresca, te gusta y le pesca, buscando queña pero de las cantejas, más tú entonces yo te vas a culo, más sencillo como el uno por una. Te dije que yo tengo el caño que es la cacerola, tu padre y tu madre contigo mataron la boda, yo tengo el abono que está pidiendo esa mamada. ¡Eh! Papi pídate ahora, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola. Papi no me dejes sola, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola. ¡Como, como se encendió esta vaina! Chomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu espejo, de la ley, güey, como hacer por el expreso, déjale caer tu el peso, dale, pa' que le reviste los sesos. ¡El recorteo! Chomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu espejo, pa' que le reviste los sesos. Chomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el peso, de la ley, güey, como hacer por el expreso, déjale caer tu el peso, dale, pa' que le reviste los sesos. Dejale caer tu el peso, déjale caer tu el peso, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el peso, dale, güey, como hacer por el expreso, dale, güey, como hacer por el expreso, dale, güey. A cada busador le llega Lo máximo quiero que Pero no conviven ni en ambiciones Si te atreves a estar me dame Guarda el cipel abajo Pa' que darte me lo mames Escuchas otras letras pa' yo soy un viejo Me frontean con cojones pero tienen miedo No son nadie si no tiran Me oyen y se arremillan Andan friolento mis líricas los cobijan Pa' que balas locas como zambijotes Esos trapotes el dueño del mazaló ¿Quién está listo para irnos desde más allá Cuando comenzó esta jodienda? Santo Domingo está listo sí o sí Sumba gringo Cuando quiera Uno Aire Ay ya está bien Sabe que tengo las veces Toda la media del cense ¡Ahhh! Que tengo la fuerza, maña, zapa que tengo la fuerza, 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 que tengo la fuerza que tengo el estilo que tengo la fuerza que tengo la parte que tengo el estilo mandando a la gente que quiero escucharme que me comparto que no daré ya la noche que wow una bulla 6 y y donde está no lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tú eras es que sienta bellaca lo que tú eres es una pata gata lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tú eres es una guata Lo que tu eres es una guatagata En la marquesina tu paso a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gusta el fil y yo nunca me meto rola Hablan de marino y el fil y mando rola Mi pimán de piña menos me metan tangola Tengo una chica que a manteca la rola En la marquesina tu paso a la discoteca Busco fundayales que conmigo me ponga fresca Para darle guata, guata guata uva Yo voy a darle guata uva 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 Guata guata gata te quiere guida de esquina Escucha lo que yo quito no prendo con gasolini Tengo que confumando, tengo que tritando Toma de mi guata que todo el corillo Siendo el fil y quito en guata gata Uva 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 Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 Lo que se puede que se... Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que no fui Pero que dice la gente Estamos tocando el último toque de queda El último live del toque de queda Con DJ Johnny Encendiendo esta vaina con reggaetones viejos Dime los mutantes Robertico Como en los tiempos de cristal ¿De acuerdo? Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Vámonos que él nos va Ella te provoca bailando Te vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatina fiera Ella te provoca bailando Te vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatina fiera Canta fiera Te vuelve a los sonridos de la Canta fiera A mí no me vas a arruñar Canta fiera Te vuelve a los sonridos de la Canta fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruñe papi A que te arruñe 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 Vámonos, vámonos El último live de la cuarentena Vas a equivocar conmigo Vas a caer candela Vámonos hasta abajo Pa que pruebe este minera Canta prisionera Va a ser mi prisionera Veras que te pillo Donde quieres como quieras Tú no te me escapas De mis manos de manera Tú no me estiminas Con eso de gata fiera Conmigo te guichaste Y perdiste como quieras Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de peinar de enamorarme Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de peinar de enamorarme Y eso conmigo no va Canta fiera Te vuelve a los sonridos de la Canta fiera Te dije que se encendió esta vaina El último live de la cuarentena Vámonos Llegó mi asistente aquí Me tiene unas patas alzadas Jalando Vámonos Baila morena Perreo pa' los tetes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena Vamos a fuego Baila morena Baila morena Perreo pa' los tetes Perreo pa' las nenas Baila morena Dale moreno que no somos a fuego Baila morena Dile morena Dale morena Llegó mi asistente Dile hola Mija, es que tú te encueras A ver, siéntate ahí Aún se lo estoy diciendo Nos vamos a huevote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a huevote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale moreno, llame, llame, llame Lo máximo for productions and the building Nada controla mi corazón Jamilet, mi amor, me robo el corazón Men es mi grande, mi dolor Jamilet, 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 jamilet Dime, doquilla De esa niña en mi vida, amo, no quiere ponera Pero yo la quiero cada vez más y más De esa niña en mi vida, amo, no quiere ponera Pero yo la quiero cada vez más y más Cuánto tiempo de mi vida tendré yo que esperar Por la chica Yamile que no me quede más amar Mira a ver, corre a ver si la puedes encontrar Pero ella se marchó y ya no quiere regresar Y Yamile es mi amor, Yamile se marchó Nada controla mi corazón Yamile es mi amor, me robó el corazón Amen, es mi gran... Ahora que nace soy yo A mí, Yamile me tienes que amantarme Todo tu cuerpo porque te no me nace Y a mí, Yamile me tienes que amantarme Todo tu cuerpo porque te no me nace Yamile es mi lady, es un poco crazy Original lo que manda, cuando es que yo sí, take me Ella es mi cariño, ella sí, es mi baby Pido un castillo a mi chico, ella es mi baby Yo la quiero a ella como también la Daisy Yo no quiero cinco, yo no está ni tres Yamile, Yamile me tienes que amantarme Todo tu cuerpo porque te no me nace Y a mí, Yamile me tienes que amantarme Todo tu cuerpo porque... Ahora que nace soy yo, watch this M estilo de rimar, te voy a ir a bailar Abran paso porque voy, ahora a matar Oye yo y mando yo, a ponerte a tipiar Pando un lilo pa' que yo, pueda fumar Pando un lilo pa' que yo pueda fumar Pando un lilo a derrimar, te voy a encantar Abran paso porque voy, ahora a matar Oye yo y mando yo, a ponerte a tipiar Pando un lilo pa' que yo pueda fumar Pando otro es pata' tu lo vea brinca' Te la digo cuando yo voy a cantar Ya la niña se fue, ¿puedo ponerme la palabra? Original soy yo, original soy yo, original soy yo, original soy yo Mira yo soy de Bayamón, de corazón, así que muerte yo le doy, si tú eres poco Lo mío es vacilar, y ponerte a tipear, en la calle arrebao, con los ojos apagao No me importa si a ti, te gusta fumar, por ti corrido yo ahora, te voy a eliminar Prende un pelo que yo quiero fumar, lo que le da pa' mi, me lo pueden mamar Prende un pelo que yo quiero fumar, lo que le da pa' mi, me lo pueden mamar Original soy yo, original soy yo, original soy yo, watch this Original soy yo, original soy yo, original soy yo, watch this Bata, corre que lo nuevo salió, go Dicen, no aguanta precio, dicen, no aguanta precio Dicen, no aguanta precio, dicen, no aguanta precio Campeones, falsos, loedones Climas legendarias, sabias, sabias, conscientes No paciencia, no paciencia, intermencia, lo que hace que yo sea un criminal, check it Mi micrófono escupe plomo, desde mi trono, lujoso y valioso como el oro Ya me equivoco, que el marido va a caer, ya está mucho, ya sé en mi un criminal Y hago que sueñes que eres el mejor, luego despiertes, comprendas que todo es falso No te acostumbres, niño, porque lo tuyo apago Y todo lo que digas para mí es un relajo Vino con ropa Dímelo chico burlón Recordando los tiempos de cristal Si no sabes lo que se espera Portio, no creo en los socios No creo en los socios Tampoco el negocio Oye, ¿qué es lo que está pasando? Le tiro a los mafiosos ¿Qué es lo que está pasando? Portio, no creo en los socios Tampoco el negocio Le tiro a los mafiosos No puede, no puede Siéntate ahí, mija Tampoco el bikini Séntate ahí Enciende el pili Digo, llega la acción Ya el cop del bikini Dile que cuando tú pones la música Ya le lo mueve Dile que esto no para Que no se detiene Aquí llegó el champion El que la pone a moverla Portio, que dale, dile Que cuando tú pones la música Ya le lo mueve Dile que esto no para Que no se detiene Aquí llegó el champion El que la pone a moverla Muévela, ya el Muévela, ya el Muévela, muévela, muévela Muévela, ya el Muévela, ya el Muévela, ya el Muévela, muévela, muévela Muévela Te digo, ya el Dile quién es tu más aliante Yo mueve la cadera Boom, boom, baby Digo, ya tú sabes Quién está aquí Es Portio Dile que venimos a destruirla Anticipando tu condena Vamos a decidir Aunque te vayas bien lejos Te vamos a perseguir So, escúchame bien Lo que yo te vengo a decir La batalla nunca falla Pues te van a recibir Muévela Quieren mi Weiter Quieren miTR XXXX Quieren mi honey Así que mueve todo Party Quieren mi poder Digo Quieren mi body Digo Quieren mi body Así que mueve todo Party Quieren mi body Quieren mi body Así que mueve todo Party Quieren mi body Digo Quieren mi body Digo Quieren mi body Mi body Es porque esto Dice Señores No se vayan Déjenme yo reiniciar Estaba coupando Porque aquí se le metió Como una lojera Y yo no quiero que siga tosiendo pero muchacha, pero van acá muchacha despégate de ahí meja ven que te da corriente yo creo que fue la muchacha que le dio una vaina yo estoy aquí, no se vayan vamos a seguir, esto pasa hasta en los mejores canales en los mejores canales en los mejores dióquices, esto le pasa esto es una computadora con 16 GB de RAM un disco duro SSD pero está fallando y yo soy técnico, como dicen aquí técnico, le dio un yello Burlón, tú estás ahí todavía Burlón pero la verdad es que yo no sé qué es lo que era se le metió a esto y es verdad que está negado pero negado, negado esto está como jaraca Kiko bobo y los bobos son míos míos, míos qué maldito bache diablo pero un maldito huevo de avestruz voy a estar iniciando qué te digo a ti yo tenía tres meses que no hacía esto lo hago hoy y se frisa la máquina yo tengo una asistente nueva que no me deja los dos asistentes míos están aquí Mielkina Junior fue que me puse nervioso cuando vi que tú estabas ahí y la computadora también se puso nervioso Scoff mira, ahora que no hay música hay más gente estaba tan mala la música oye, verdad que ustedes están de un carajo Byron, míos fratelones directa directa, directa desde la vela Italia así que hay que hablarle a estos sucios que se van para allá que después de que no hablan español hay que hablarle en su idioma al sucio de Byron sí, porque Byron viene al barrio y después no habla español mi hermano, sonido de la simpatía cómo está usted jefe? estamos viendo a ver si no quiere volver vamos a ver vamos a ver ya estamos casi arriba, casi arriba, casi arriba y el asistente voceando aquí atrás yo quiero tirar donde mismo estaba ahorita señores, ay mi madre ahí mi madre vamos a ver dónde es ya estamos cerca y Voltio ¿dónde está Voltio? estamos por aquí sí, aquí está como los tiempos de cristal dile Chico Burlón es que mi chocos no perdona algo que sale de mi instinto don he salido a la misión no distingo para mí sabía locamente cadillera muchos quieren quieren matarme pero que no hay manera mera aquí ya usted va que no va a plantar banderas puche si no sabe lo que se espera Voltio no creo en los socios tampoco el negocio le tiro a los mafiosos le tiro a los mafiosos y te digo a ti Voltio no creo en los socios tampoco el negocio le tiro a los mafiosos Voltio mini mini enciende el pili digo llega la acción ya el top del bikini mini mini enciende el pili digo llega la acción ya el top del bikini chiquillo dale dile que cuando tu pone la música ya le los mueves dile que esto no para que no se detiene aquí llegó el champi sino chiquilab numero 1 estamos en primer lugar con playeros venimos a matar numero 1 estamos en primer lugar con playeros venimos a matar número 1 estamos en primer lugar Número 1 estamos en primer lugar Con playeros venimos a matar Número 1 estamos en primer lugar Que con playeros venimos a matar Número 1 estamos en primer lugar Con playeros venimos a matar Que lo que, que fue Con playeros venimos a matar Soy un respetable y amable Mi música se apodera de tu sangre No me importa, venimos a matar Con el cerebro lleno de humo yo voy a expresar Playeros en la música va a demostrar Cada vez que oigas este nombre vas a temblar Y todas las masoncas correrán hacia acá Y los envidiosos me lo van a Yo lo vigilo con mi AK-47 Lo acorralo en una esquina y lo lleno de buquete No te metas conmigo pues yo soy el rey Recuerda que mi corillo viene imponiendo la ley Ven acá, ven acá si quieres crema Ven acá, ven acá si quieres fumar Pues saca el fili que vamos a rolar Pero que, vamos a encender esta vaina Dímelo Manuel, Manuel Beat Silvano en la casa Último live de la cuarentena Yo no uso iRig Yo no soy rico, yo soy los de Jockey Rico Que tienen cuarto que usan iRig Yo uso el conocimiento Me la fumé, tomo que está todo del medio Chamaquito, ahora es que vengo Buru viene a resolver cualquier problema Uy, salió Chamaquito, ahora es que vengo Buru viene a resolver cualquier problema Jimmy no Que tenía, pero aquí ya está Junto al gran playero para Demostrar que nuestro grupo Será el mejor y el volumen 37 Mira, la radio es real El recorteo Vámonos Que vamos a encender esta vaina de nuevo El último live de la cuarentena Mi hermano Henry de los doce DJ DJ Valen El pequeño El recorteo Si cuando canto la gente sabe que llego la Muchos quieren tumbarme, le digo mira no no Si cuando canto la gente sabe que llego la Por todas las mujeres quiero hablar Me parezca el mercado, hay con lugar Y tú juras ser mal porque tú no estás Y dejo sin que dices que no sanan No quiero llanto en la tierra, solo alegría Vivamos de la paz y la día Los días los que juran amor Lo que llegaron nuevos que sepan Aquí lo que se escucha es lo que los otros DJs no quieren poner Lo que los otros DJs no tocan Si usted vino a escuchar los huevos son míos Se guayó Muchos quieren tumbarme, le digo mira no no Si cuando canto la gente sabe que llego la Viene Viene que al mexicano no voy a parar Como tengo el Viene que al mexicano no voy a parar Viene que al mexicano no voy a parar Viene que al mexicano no voy a parar Eso significa que aquí empieza el bebé Con el un muslimbú le di lango también Dos palabras y mirarte son las de junta que te Es un fidamba, macole, mambuchi, bongo Es un fidamba, macole, mambuchi, bongo Es un fidamba, macole, mambuchi, bongo Es un fidamba, 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 fidamba Macole, mambuchi, bongo Y si con eso no la haces yo te mando a chango Para que tú veas que este año yo no puedo Para los que no lo saben Ese fue el segundo tema que grabó un mexicano Y salió en Playero 39 Segundo tema conocido del mexicano En Playero 39 El primero se lo dejo de tarea Como te gusta, como te gusta, como te gusta, como te canta esta persona con su lengua Y mi estilo de ti te impresiona con mi impresiona, con mi impresiona, mi estilo de cantar Con mi impresiona, con mi impresiona, mi estilo de grabar El porcento de gratis a nadie lo puede parar Y si vamos, reducamos la friaga Esto significa que la lengua habla, lo entiendes para Estamos en un mundo muy competitivo Y hay que sobrevive ese pasaje Y encima como Oh, 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 oh Vamos a escoger Oh, oh, oh Vamos a escoger Oh, oh, oh Vamos a escoger Soy el drankito del que te hace escuchar Que todas las cosas malas para bien deben cambiar No importa lo que tú seas, nieme la oportunidad Siempre y con tu corazón tú lo quieras realizar Siempre y con tu corazón tú lo quieras realizar Tranquila, vení, para vacinar yo no me siento ready Porque ya se puede dejar mi hermano Lugui Ya no quiero ron, nicoteca, ni party Por eso vuelvo y ah, 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 ah A Dios te pido que me dé valor Para enfrentar la situación Que este pueblo hoy está pasando Criminalidad, muertes, drogadicción Solo tu mano, señor Nos puede ayudar Yo quiero ser el cuarto mejor DJ o el tercero mejor ¿Saben por qué? Porque todo el mundo quiere ser el... Y me saco un diente Un número uno, un número uno, un número uno Todos están bailando porque saben que es melaza Que mueva música negra y verdad Es verdad, Henry, casi me lo llevo Por suerte apague el micrófono y no me falte el diente Dímelo, Chico Burlón, como en los tiempos de Cristal Recordando los viejos tiempos aquí Viernes de party con DJ Chico Burlón Hoy como invitado DJ Johnny Diablo, qué freco, Johnny Viernes de recreo Viernes de recreo y jueves de party Como en los noventas ahí en Cristal Newton, no te emociones que no voy a durar mucho Me gusta la nena Que muevan, ahora vengo a matar Y nena, la voy a poner a bailar Esta es la música, la música que quiero y la raza Pongo los maletes a bailar en la casa Todos están bailando porque saben que es melaza Siguete moviendo, tira el otro paso a casa Chico con mi música, a ver lo que pasa Esta es la música, nena Y no hay que hacerlo, que le gusta la nena Que muevan, ahora vengo a matar Mi nena, la voy a poner a bailar Pongo cobrándome subo yo Y sin cobrar me subo yo también Yo solo canto grito y gozo La música que quiero y la raza Vámonos que nos fuimos para atrás Lo tengo guardado y lo saco para Dímelo DJ Hawker Hermano Hawker Siempre estaré en la cima Así que saca el fin y no se va a fumar Ya, 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 ya llegó mi tiempo Ya, 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 ya no me llamo Recordando los jueves de party aquí Del Chico Burlón Los Viernes de recreo Hoy invitado DJ Johnny Es el último, último live de la cuarentena Y lo estoy haciendo aquí Tirando la música que los otros DJ no quieren tocar Sí, y Ya, 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 ya no me detengo Ya llegó mi tiempo Ya, 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 ya no me detengo Yo me voy para New York Lo máximo con production Yo me voy para New York Ya, 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 ya yo Ya, ya, ya yo No me voy para New York Ya, 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 ya yo A encontrarme al corillo del 38, yo me voy para New York, y ya, y ya yo, con DJ Mano el playero, y ya, y ya yo. Ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo, dice. Ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo, dice. Acción, dame de tu amor, en serio. Acción, dame de tu amor, en serio. Yo quiero tu corazón. Necesito tu amor, un nuevo corazón, que me brinde pasión, que me llene de calor. Necesito tu amor, un nuevo corazón, que me brinde pasión, que me llene de calor. Viene, viene, está el disco, se matando, viene, 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 está el disco, se matando. Y todo el mundo se arrebatarán, cerveza digo, ellos no beberán, y el machineo se formará. Mucha saliva, el pilil, el potente, cincuenta, sesenta, tanto costará. Pero en un tampa no quiero fumar, está ahí los papeles que ruben. La hierodica luz, la hierodica luz, la hierodica luz, la hierodica luz, gira yo, gira yo. Dijey mandígalo usted, Kirio, Kirio, ha llegado otra vez a Kirio, Kirio, tu saco con, a manú, a manena, sop, y báilalo, muévelo, no me llevo, a la hora de cantar me dicen que soy el mejor, a bota pay, bota pay, bota pay, bota pay, muére, y bota pay, morirá, y bota pay, bota pay, bota pay, bota pay, muére, y bota pay, morirá, Kirio, Kirio, tu saco con, a manú, a manena, sop, y báilalo, muévelo, tú muévelo, hoy tiempo sin instrucción, la revelación del momento, canción por canción, a la vez de la femina, báilable, yo sé que el ritmo es incontrolable, no es obligación pero si eres tan amable, que se jode esta vaina, si no bailas tu te lo pierdes, muy bebé, soy el gato de ojos verdes, se que tú querías verme, tempo un placer en conocerle, Bailen y no se oíba Cuando te miran se llenan de envidia Tus supuestas amigas Y apuesto que es porque tú tienes más duerto Yo estoy suelto, tú estás suelta Yo estoy fácil, tú revuelta Girl, mande ya Que en el reggae, manda las mujeres Son las que dominan sin discusión y ninguna Que en el reggae, manda las mujeres Son las que dominan ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a hacerlas Ahora vengo con reggaetón dominicano del año 1996, se pegó No, 96 no, esto es 97, 98 Se pegó muchísimo y cójanlo ahí Marianito, el vocalista de Al Hadaki Cantando reggaetón Ni un minuto más Venía sin ti Con Adhani, en el grupo Vieja Guardia No me hagas sufrir Ni un minuto más Venía sin ti Porque cuando la historia se escribió Yo estaba ahí No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Aquel amor que hizo que mi vida cambiará Pensando si me puede dar Dímelo Richard Lara Que cae en mi alma mi vida Mi hermano Manuel Directo desde Miami, Florida No me hagas sufrir En mi corazón Yo encuentro la manera de tener un nuevo amor Tus sentimientos se han herido Porque se ha sido Si no pido Ni un minuto más Venía sin ti Un vacío ha quedado No me hagas sufrir Ni un minuto más Venía sin ti Un vacío ha quedado No me hagas sufrir Y ahora quien me canta soy yo Tratando de olvidar Todo lo que pasó Y solo de pensar Que no estás a mi lado Me lloro el corazón Por lo que yo he sufrido Amores no te van sin brazo Pero en realidad Me tocó no Verdad yo hice este live Porque el Miguelín cumpleaños Está celebrando Y me pidió que hiciera un live Por eso hice este live Y así Y no le he dado pa' yo Hola feliz cumpleaños Mi hermano Miguelín Del grupo Ellos Estamos aquí Celebrando tu cumpleaños Con música vieja Me pidió reggaetón viejo Y aquí tienes Y me falta tu amor Y te pido Regresa por tu amor Ni un minuto más Venía sin ti Tu vacío ha quedado No me hagas sufrir Ni un minuto más Venía sin ti Tu vacío ha quedado No me hagas sufrir Escucha el tempo como cena el timbal Ella baila en Puerto Rico Y disfruta en Panamá Escucha el tempo como cena el timbal Tú decías El diablo esto si es viejo Destruye el bombo Para este es mi tiempo La galería me quita cuando escucha mi voz Dímelo DJ Yo Homie Mío Pretty Leg DJ Hans Alza tu mano Alza tu mano Llamate al que esperó Cristo el primero Rubén al segundo En la tabla de honor Tengo mi posición Un saludo muy amable En el pueblo que me apoyó Por el viejo San Juan Con mi chica caminaré Una buena experiencia En esto con toda tu piel Ella me pregunta Yo le voy a responder Quién es su hombre Y de quién fue ella mujer Muévelo Lolo Esta es mi inspiración Mi arma es metal Mi voz es feroz Todos en la pista Se quieren divertir Rayero 40 Tú lo sueles elegir Puyaja Puyaja El cual le tire por el Rafa Pampa Aquí voy a vencer Persígueme 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 Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Me proclama Roberto Gobernador Solicito al mejor en su gran actuación Que la nueva era la competencia murió Y estos van el volumen de 40 salió Persígueme Persígueme Dos 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 p Iba a hacer un perreo y lo dañé, porque era hacer un perreo. No se puede ser tan fresco, mi gente, aprendan eso de lo que me acaba de suceder. No se importa si tu corres otra vez te huirá ahora mismo, yo te puedo destruirá. Lo digo en español y lo digo en inglés. Fuego, fuego, tengo caliente lima. No puedes apagar si yo vengo esa cabana y nadie puede apagarme. Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme. Para quienes no lo saben, ese es el gran Tito, mitad boricua mitad jamaiquino nacido en New York. La gente piensa que es panameño, pero no. Boricua nacido en New York, mitad boricua mitad jamaiquino. El gran Tito. 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 Y yo sintiéndole contente que si se aplantaba yo celo Y oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, para cantarte otra vez Y oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, para cantarte otra vez Y no te voy a esconder, sé que eres tú O sea que dejaste plantado a tu novio Puyú Y después te invité a comer una pizza Y mucho cuidado que por ahí viene Elisa Y oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, para cantarte otra vez Y oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, para cantarte otra vez Permiso, pero es perro Bueno mi gente, la vaina te encendía Pero me voy de aquí Scott, no te burles de mí, loco Que tú eres demasiado duro Y te estás curando conmigo Crítame, saludo Freaky Philly Fuck you DJ Razook en la casa Ya me voy de aquí No jodo más Gracias a todos por La sintonía Miguelín, feliz cumpleaños Y nada Me toca ahí ayudarse a la cena Vida de padre Vida de casado Solo para sus pies Mi gente Mi gente linda Dímelo Feverly El Chaca en la casa Scott, yo tengo una hora Yo entré por diez minutos Tengo una hora aquí Chico Burlón Cuando hacemos un party Dime Chico Burlón Me quiere tanto Y no me espanto Así lo mío es cantarte Y no pregúntale a mi gente Que lo pongo a gozar Yo sé Si te molesta Que esté triunfando Ya te lo dije Que esto iba para largo Ajá Perdóname Pero es verdad Si Frankie Hoy se va a quedar Ajá Yo ahora vengo I'm coming soon ¿Dónde está? Que no te veo Que otra vez Aquí estoy Oye Elisa Oye Elisa Aquí estoy yo Ajá Para cantarte otra vez Que oye Elisa Oye Elisa Dímelo Ratatá Ajá Para cantarte otra vez Si Scott Pero tú toca cuatro Pero los fines de semana Y todos los días Yo no Yo tengo siglos Que no toco Y haciendo pila de disparate Hoy aquí Y con Oye Mira Dique Dique Con vinil Para que la gente Quiera que yo soy Haciendo bulto Otano Eh No vemos ahorita Este fue el último El último live Oye El último live De la cuarentena En el toque de queda Con DJ Yona Otra vez Te comierta Mañana Se puede salir Pero no te desacates Porque van a tener Vamos a tener Los mismos controles Que tenemos Con el toque de queda Y con la cuarentena Así que mi gente Nos Vimos Bye bye Los quiero a todos